Hoy, me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy, me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa en luna llena Consecuencia de este gran efecto hay dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Hoy, me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la cintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo Tú no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Eres la envidia meñándote toda Por eso dance, dance, dance No, buenas tardes Buenas tardes Pero qué alegría estar de nuevo otra vez en este programa tan divertido Yo estoy feliz Sí La verdad, contento porque para mí es un honor Sí, totalmente Porque realmente es una estrella Para los dos es un honor Para los dos, ¿no? Semejante estrella en este estudio Vamos a decir al público que está mirando a través de las cámaras De Facebook y que nos está escuchando por la emisora Claro, están escribiendo Sonica Más Sonica Más A la actriz, vedés, locutora, cantante, bailarina Bailarina Es todo Y un montón de cosas más Y psicóloga Un montón de cosas más Y terapeuta, diría yo Y terapeuta, ¿no? Mariquita Gallego Buenas tardes Gracias A ustedes, a ustedes Gracias por invitarme Gracias por invitarme Es un honor para nosotros que estés en este estudio Para nosotros, sí Qué lindo, qué lindo Estábamos muy nerviosos yo y él Porque no sabíamos cómo, viste, manejarme, ¿entendés? En el sentido Pero, ¿por qué? Perdón, tomó la pastilla hoy? Me parece que no la tomó, ¿no? No, tomó la pastilla equivocada Me parece que... ¡Ah! Ahí está la cosa así Bueno, no importa El efecto es rápido Realmente, te digo, para mí es un honor De tenerte acá en el Camino de Santiago Sí Gracias Aparte, una actriz que realmente hizo tantas cosas Tantas películas Claro, el secreto está en haber empezado a los 14 años Mi carrera Porque, bueno, yo estuve guiada por mi mamá toda la vida Porque a los 5 años Mi madre me llevó al Conservatorio Nacional Y empecé a estudiar música Y a los 12 años yo me recibía de profesora de piano y de música Y seguí estudiando perfeccionamiento, danza clásica, artesénico Todo lo que son otras materias que se estudian en el Conservatorio Muy bien Entonces, como quien no quiere la cosa Me fui haciendo artista Muy bien Y yo siempre digo, cuando hago mi show Que se llama Mariquita como yo No hay dos Ah, muy lindo Muy lindo el título Me encanta Entonces, cuando hago mi show En un momento dado hay un momento de música Porque obviamente tengo que ir al piano Llevo mi teclado, ¿no? Entonces voy al piano Y les digo a la gente Le cuento un poquito esto Y les cuento que Yo creo que debo haber sido una de las pocas nenas Que en lugar de jugar con las muñecas Jugaba con las teclas del piano Y bueno, ahí ya empecé la carrera Y a los 14 que yo tenía Mi mamá leyó en un diario Que Chicho y Baña Cerrador Iba a hacer una prueba Para conseguir una actriz Tiene que ser muy joven, dice Para hacer un papel de una mucama En la obra Aprobado en Castidad Que se iba a estrenar en el Teatro Astral Entonces mi mamá, por supuesto, me agarró de la mano Me dijo, vení Y yo, por supuesto, no dije nada Y fui Y di la prueba Y gané la prueba El casting, digamos, ¿no? Muy bien Y entonces, este Debuté en la calle Corrientes Con un personaje Que si bien es cierto era muy chiquito Porque era la Mucamita Pero la Mucamita entraba al final de la comedia Cuando ya todo el mundo, evidentemente Estaba convencido que a ese muchacho Que representaba a Chicho y Baña Cerrador Que estaba de vacaciones en la casa de la mamá A ese muchacho no le gustaban las mujeres Entonces por eso se llamaba Aprobado en Castidad Ah, claro Pero ¿qué pasa? Cuando conoce a esta chica Esta que estaba toda muy producida Yo de tipo a Marilyn, ¿viste? Entonces, este El tipo se va con la Mucama Al final Entonces ella es la que se lleva al protagonista Por eso tenía una cosa El personaje muy especial ¿No? Y yo dije Bueno, es lo primero que hago en mi carrera Es lo primero que hago en mi vida Y duró un año la temporada Es decir, duró más Pero en ese año me pasaron un montón de cosas Empezaron Porque fue un año que explotó todo Porque al verme en un cartel En la calle Corrientes De repente un día era Sí, buenas tardes Soy de la RCA Víctor Quería saber ¿Usted sabe cantar? Mirá, ¿a quién le preguntaban? Entonces iba Daba un examen Daba una prueba Y entonces me dejaban para grabar un disco Después al otro día Tengo que promocionar el disco Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una gira latinoamericana Y ahí iba la Gallegos a hacer toda la gira Y así fui enganchando todo Tenemos un llamado A ver El público nos está escuchando Y nos está viendo Y bueno, vamos a ver Buenas tardes Hola Sí, ¿quién habla? Osvaldo de Bueno, Osvaldo De Balvanera De Balvanera ¿Qué tal, Osvaldo? Bien ¿Y vos cómo andás? Bien Gracias por escucharnos A Mariquita Gallego la quería saludar Que es una diosa ¿Le decís vos? Acá estamos con ella Muchas gracias ¿Cómo estás? Sos una diosa, Mariquita Gracias, gracias Estoy enamorado desde que tenía 10 años Pero mirá los dos ¡Ay, qué jovencitos! Mirá los dos, qué confesión Ya tengo muchos ¿Qué jovencitos se enamoraban? La verdad que sí Vos eras una bomba allá de jovencitos Es una belleza Es una diosa Mejor tendría dos años, qué sé yo ¿Qué sé yo? Un año no habría nacido ¿Qué sé yo? No sé Soy una diosa, Mariquita Gracias, gracias Bueno, te mando un fuerte abrazo Un beso grande Y que la pases muy bien Y que tengas mucha suerte Un beso grande para vos también Chao, un besito Gracias por escucharnos, Osvaldo Gracias, por favor Chao, chao Gracias, Osvaldo Mirá vos Qué lindo llamado Sí, qué lindo Muy bien Creo que algunos llamados más vamos a tener Claro Para que la gente siga Ah, vía de comunicación Claro, para que la gente se siga comunicando con nosotros Y le diga cosas hermosas Exactamente A la señora, a la estrella que tenemos invitada hoy Este, se pueden comunicar a través de la página Que es www.radiosonica.com.ar O si no, en Twitter Arroba Santiago Compostela En Facebook Arroba Santiago Compostela O Arroba Santiago Prensa Y en Instagram Tenemos Arroba El Camino de Santiago También pueden llamar a la radio Que como hizo recién el señor Osvaldo Al 4371 4740 Y se comunican Y auspicia este programa Por favor MC Propiedades Compra Vende Alquila Operaciones seguras Vende Con MC Propiedades ¿Dónde? En Avenida Independencia 4000 Teléfono 4932 6765 Que tu sueño sea realidad Con MC Propiedades Nos vivimos en el aire En el Camino de Santiago ¿Cuántas cosas que hiciste, Mariquita? Sí Un montón de películas El currículo de ese sí Es interminable Chacota Algunas lecciones de amor ¿Quiénes que haces conmigo? Yo le Sí Televisión Hice una saga de películas Con el gordo Porcelio Olmedo Sí También hice dos películas Con Palito Ortega Hice varias comedias Hice Sí, sí Este La cigarra está que arde Que fue la segunda parte De la cigarra no es un bicho Que trabajaron tantas figuras Argentinas Fue una maravilla Bueno, en la segunda parte Este Entraba marrones De bomberos Porque la cigarra Que era un hotel de alojamiento Se incendiaba Ah Entonces este Yo estaba con Osvaldo Miranda En una habitación Porque me había llevado Para que yo Diera una prueba de cantante Ah, mirá Y bueno Y ahí nos agarraban Con todo el fuego Imaginate, ¿no? Sí Estaba muy bien hecha La película Muy, muy linda Qué bien Así que fue un honor Trabajar ahí, ¿no? Sí Y televisión Hiciste muchas cosas Ay, sí Cualquier cantidad Sí Sí, sí Un montón Sí, porque justamente El camino mío Como yo les contaba antes Es un camino que fue marcado Muy de golpe Fue como una explosión, ¿no? Artística Entonces Una vez que ya tenía un disco En la calle Que había demostrado Que yo podía estar en un elenco En la calle Corrientes Este Cuando yo volví de esa gira Sí Donde promocionamos el disco De la Víctor Este Me estaban esperando Los de Canal 11 Para ofrecerme un espacio Este Que se llamó Los Sueños de Mariquita Ah, sí Porque así se llamaba el disco Sí, sí, sí Entonces Los Sueños de Mariquita Era una comedia Era una comedia musical Este Me dijeron Bueno, elija el actor Con el que quiere Este Trabajar Y yo no conocía a nadie Porque Claro El único que conocía Más o menos Era Este Guillermo Brerestón Porque él había trabajado En la obra que habíamos hecho Con Chicho Y yo lo propuse Y bueno Llámenlo a Guillermo Brerestón Lo llamaron Y entonces Hacíamos la conducción Del programa Qué lindo Bueno, y ahí empezó Mi carrera en la tele Tu carrera Y en España también Claro, bueno Yo viajé a España Contratada para hacer Una revista Sí En Madrid En el Teatro Calderón Que la dirigió Alfredo Alaria Uh-huh Que se llamó La revista Sigue Donde La dirección de Alaria No se podía creer Qué lindo Era una cosa Tan del No del Lido del París El Lido de París Era un poroto Sí Al lado de lo que pasaba En ese escenario Del Teatro Calderón Donde Yo aparecía Del subsuelo En una En una especie De ascensor Sí Vestida con un impermeable Ah Y daba la vuelta El ascensor así Entraba el ballet Y yo salía Con todas las plumas Con los paillés Con todo colgando Qué bien Una cosa Impresionante Te digo Fue una temporada Muy exitosa Y dado el éxito De este trabajo Me llaman De Barcelona Para ir al Teatro Victoria Que el Teatro Victoria El dueño del Teatro Victoria Era el señor Joaquín Gaza Que fue el que trajo A la Argentina El diluvio que viene Esa comedia Sí, sí Musical Musical, claro Muy importante Bueno Él era el dueño Del Teatro Victoria De Barcelona Y que también Era un teatro Comparado Qué te puedo decir Como si fuera El El Cervantes Es el Gran Rex De acá Una cosa así Muy importante Y bueno Y ahí hice una temporada También de casi dos años Con Maris Ampere Que es una cómica Catalana Que ya falleció Lamentablemente Que podría compararse A un Marrone Argentino Una cómica Muy, muy Capocómica ¿Viste? Sí Entre una temporada Y la otra Porque allí se hacen Las galas Sí Las galas son Los shows Que haces En las fiestas mayores ¿Qué son las fiestas mayores? Cuando en cada ciudad Se festeja El santo del pueblo Hay un día En el año Que se festeja Tiran la casa Por la ventana Hacen Los famosos Entoldados En las plazas Y allí Vienen las orquestas Que te puedas imaginar Desde Queen Hasta te encontrás No, no, no No, no, no No se puede creer Lo que festejan Ese día Al año De la fiesta mayor Del pueblo Y bueno Y a mí Me habían contratado Y bueno Tuve que ir Viajando Por suerte Para conocer ¿No? Fíjate que hasta Tuve contrato Para Melilla Que es una ciudad Del norte africano Del Marruecos Español Pasando Gibraltar En el norte de África Está La ciudad de Melilla Que es española Y pertenece Al Marruecos Español Ahí coincidí Con los cinco latinos Con los que Nos veíamos mucho En España Porque ellos Trabajaron mucho Por esa zona También Íbamos los domingos A comer pasta A la casa de Estela Que la cocinaba Ella Seguía con las costumbres Argentinas Y bueno Con Estela Nos fuimos Al Marruecos Al Anador Que está al lado De Melilla Y nos compramos Todo Nos gastamos Toda la plata Porque era Puerto Libre Y en esa época Acá no había nada De esas cosas Y tampoco En Madrid Entonces Nos fuimos Nos compramos Las telas Para los shows Todo Todo Mucho tiempo Estuviste en España Y cuatro años Ay que lindo Y te costó Vamos a decir De golpe Cuando quedaste cuatro años Allá en España Y extrañabas O querías quedarte allá No, no El trabajo No te deja extrañar Claro Porque Hacíamos dos funciones diarias Allá en esa época No había día de descanso Claro No descansábamos Entonces Se trabajaba tanto Que No tenías tiempo Ya cuando terminabas La última función De un día Lo único que te quedaba Era el hambre Para ir a comer algo Y ya irte a dormir Y al otro día Cuando te levantabas Ya tenías que prepararte Para ir al teatro De nuevo No me dejó tiempo De extrañar Pero Pero sí Igual Igual Extrañaba a mí Extrañaba mucho Ya te vas a reír ¿No? Sí Pero a quien yo Extrañaba como loca Que además viajó A España A verme Era mi abuelita A la mamá A la mamá de mamá Pues yo era la La nena mimada De mi abuela Entonces Este cuando Cuando ya Yo le dije Mira abuelita Yo no puedo viajar A Buenos Aires Porque ahora voy a ir A Cataluña Y dice Bueno Yo te voy a ir a ver Y se tomó un avión La vieja Y se fue allá Y se quedó Unos días conmigo A Madrid Y disfrutamos un poco Pero fue Fue Viste Una excepción Pero después ya Este Cuando terminé Todo mi trabajo Este Volví Y ya empecé A trabajar acá Enseguida Si Mira que bien Ya enseguida Empecé a trabajar acá Porque Este Enterado González Del Maipo Que yo había llegado Ahí ya estaba Este Con el contrato En la mano Viste Entonces No me dejó La posibilidad Si volví a España Varias veces Este Inclusive Volví una vez Para grabar Yo hacía en el 13 Cuando volví de ahí Un programa Que se llamó Casino Phillips Que fue muy 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 visto Un programón musical Que hacía el 13 Y Y bueno Y con Casino Fuimos A Madrid Nos hicieron una producción Desde allí Donde Teníamos Yo tuve que cantar Un tema musical En la Plaza Mayor Ah que lindo Una cosa Una superproducción Ay que lindo Que España Si 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 No yo he tenido La suerte En mi vida De poder hacer Estas cosas Tan lindas No Si Ay si Tan importantes Que bueno Si Que me ha tocado Vivir y hacer Y esos desafíos No Permanentes Que te propone La carrera Cuando Cuando hay un ida Y vuelta Importante Que yo veo Que en esta época No ocurre Y no Es que las épocas Han cambiado Si Eso te iba a preguntar Vos que Que añorás De aquella época A esta época Que las diferencias Son notorias Para vos Eh no Porque yo sigo Trabajando Como el primer día Ah me parece genial Imagínate En este momento Yo estoy haciendo Un programa de televisión Que se llama La Gran Vidriera Es hermoso tu programa Que este año Ya hemos cumplido 28 años en el aire Ah muchísimo Que empezamos Con la llegada Del cable a la Argentina Y en este momento La gente lo puede ver A través de Canal Metro De Cablevisión Si Y Argentinísima Satelital Muy bien A través de esta señal Argentinísima Llegamos a todo el mundo Y los horarios Que salen Que se meten En el Canal Metro Estamos Yo digo El día de estreno Si Porque después Durante toda la semana Hay un montonazo De repeticiones Ah A los sábados Es el día de estreno De los dos canales Entonces Estrenamos Eh a las ocho y media De la mañana Por Canal Metro Y después Durante toda la semana Sobre todo En los horarios De madrugada Que son muy lindos Porque la gente Si Si Viste Se vuelca a esos programas Que además te informan Te entretienen Te dan actualidad Servicios Viste Y bueno Y jugar un poco con eso Que atraiga a la gente Y después El mismo sábado A las ocho de la noche Estrenamos en Argentinísima Ah muy bien Que repetimos El día miércoles A las cinco de la tarde Pero bueno Es el día de estreno Como en el teatro Viste Los sábados Pum para arriba Todo Si Totalmente Si Y además de eso No te olvides Que yo no No he dejado De hacer shows Claro Este año Me puse un poquito Tranquila Porque viste Como la situación Estaba políticamente Medio rara Entonces Yo dije No Voy a dedicarme Más a la tele Le voy a poner Más pila Esto Porque el año pasado Por ejemplo Hice todo el año En Palermo En un café concert Que se llama Gaspar Café Y estuve todo el año En un lugar maravilloso Con un público maravilloso Que iba a cenar Y se llenaba El lugar La verdad que Este maravilloso Me fue ahí En Gaspar Café Y bueno Y tengo una primicia Para ustedes Muy bien Hoy vengo Vengo de firmar Un contrato Muy bien Bueno Porque este año Dije No voy a hacer shows Pero me salió Una propuesta Para radio Genial Bueno Entonces A partir del 9 de octubre Sí Todos los martes De 11 de la mañana A 13 horas O sea Dos horas Dos horas Todo el mediodía De 11 a 13 Y yo creo que voy a hacer De 11 a 14 Porque ya me está quedando corto Ah, muy bien Con todo lo que hablen Y todo lo que tenés para hablar Muy bien Entonces Voy a estar A partir del 9 de octubre Y todos los martes De 11 a 1 Por lo menos En Radio ON La gente puede encontrarlo En www.radioon.com.ar Muy bien Y contame Maritita La música sigue, ¿no? En pie siempre Sí, obvio Sé que grabaste unos temas Ah, sí Sí, sí Sí, sí ¿Un disco? Tengo Yo te traje hoy Para compartir con tu público Un disco que justamente Tiene una característica Que todas las orquestaciones Toda la orquesta La música Que uso como acompañamiento Este, es de Horacio Malvichino Un capo total A quien le saco el sombrero Porque es un tipazo Y es un honor Realmente Que me haya hecho Esas orquestaciones, ¿no? Bueno, lo escuchamos Escuchamos un tema De Mariquita Y ahí vamos A ver Vamos ¡Gracias! 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 Un portal Dos radios Dos radios Muchas voces Y voz Y voz Y voz Radio Sónica Y Sónica Más Juntas Para llegar más lejos www.sónica.com.ar Sí, a ver, corre un poquitito apenita un cachito más para acá para que nos vean un poquito más estamos en el aire estamos con Mariquita Gallegos qué buen tema qué hermosa voz me encanta es un clásico cantas, bailas fuiste BD en realidad vos sabés que yo nunca me creí BD y cuando me decían vos vas a hacer un trabajo de BD no, yo me consideraba dentro de lo que es, por ejemplo, en Europa bueno, yo no te olvides después de cuatro años de trabajar en Europa vení con otra mentalidad entonces BD es Francinatra, por ejemplo, para los europeos una BD es un tipo que puede subir y hacer una cortina musical un trabajo o un stand-up puede hacer esa es una BD con las que están en el Lido de París no solamente son BD no solamente son ellas BD sino que son BD todos los que trabajan en el Lido entonces yo decía bueno, sí, está bien pero ojo porque yo no me voy a desnudar en el escenario yo voy a salir con la ropa cómoda que necesito porque yo toco instrumentos yo en una temporada del Maipo aparecía tocando el piano un piano de cola blanco enorme que me habían puesto aparecía tocando un tema clásico y después se convertía en otra cosa bailaba bajaba entraban los bailarines bueno, había un poco de todo y en un momento dado cuando estuve en el Astros también yo estudié batería entonces tocaba la batería tenemos un llamado tenemos un llamado a ver bueno, buenas tardes allí va y buenas noches buenas tardes sí, ¿quién habla? hola 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 sí ¿cómo te vas, Santiago? ¿qué tal? habla tu ángel manzanita ay, mi amor el ángel de Santiago recién te puedo hablar porque llego a mi casa como ese programa con esa dulzura de mujer me está encantando gracias, gracias, gracias te quería felicitar porque realmente es una invitada de lujo ay, muchísimas gracias bueno, te mando un beso te mando un beso grande en especial para ella ¿sí? bueno, yo también bueno, mi amor bueno, hermoso gracias por llamar y saludo a todos los angelitos a todas gracias las quiero gracias por llamar sí, sí chau chau, hasta luego chau, chau tenemos un grupo de ángeles del campo de Santiago los ángeles de Santiago son un montón de chicas un montón de chicas un montón de chicas que están alrededor mío y ellas y esta señora llamaba de Santiago del Estero sí mira justo Santiago de Santiago se llama para saludarte qué bueno qué bueno qué bueno y cuando yo me fui hace poquito a Europa los ángeles vinieron a hacer el programa mira, muy bien te reemplazaron qué bien divina quiero contarte que hay mucha gente que está escribiendo en el Facebook y que gente que te recuerda de las películas que te ha visto en el teatro hay una señora que te vio en el Maipo cuenta justo cuando estabas hablando recién sí, sí, sí así que estás teniendo mucha repercusión Marijita gracias, gracias gracias sí bueno la respuesta de la gente es un poco la causa por la que yo en estos momentos voy a comenzar a hacer radio de nuevo muy bien porque digo está muy bien para llamarle la gran vidriera de la radio sí porque yo tengo la gran vidriera que es todo lo que podemos mostrar en los canales donde estamos pero la gran vidriera de la radio a ver qué pasa claro y entonces con contenido mucho más ameno menos serio digamos con más humor con más invitados con una mesa más completa de columnistas que cada uno opine sobre cosas hacer un grupete y bueno la gran vidriera de la radio en estos momentos para mí es como estar por tener un hijo ¿viste? porque cada vez que estrenás algo decís ¡ay! como tener un nene más ¿viste? obviamente entonces ahora ya estamos preparándonos y quiero recordarles que vamos a estar todos los martes de once a una de la tarde por radioon.com.ar muy bien con el triple W adelante el martes nosotros no estamos claro no estamos en el aire así que te vamos a escuchar te van a escuchar y me van a ver y te vamos a ver también claro porque ahora ahora se ve y se escucha perfecto maravilloso y Mariquita ¿alguna propuesta de televisión? tenemos otro llamado así que estás muy solicitada buenas tardes buenas tardes señor señor Santiago Aguita Compostela ¿qué tal? señor Silguero ¿cómo va? a Estela Maris ¿cómo va? a Estela Maris espero que no le escucharas a la señora Mariquita Gallegos un beso grande hermosa otro enorme para vos gracias mi vida te amo gracias acá están Los Ángeles gracias mi amor por llamar gracias gracias Estela vos te lo mereces bueno los quiero mucho sí sí nosotros también los estamos siguiendo bueno gracias mi amor muchas gracias estoy llamando de un locutorio mirá porque no tengo internet en casa claro porque se quedó sin internet claro se quedó sin internet está hablando de un locutorio dice y bueno y en el locutorio nos está viendo nos está viendo gracias Estela gracias Marcelito un beso grande muchos éxitos señora Mariquita Gallegos todo la bendición del mundo para usted que es una divina y quiero ver el programa de la vidriera bueno le recuerdo que la gran vidriera sale los días sábados a las 8.30 de la mañana por canal metro de televisión repite durante toda la semana y también los sábados sale por canal argentinísima satelital que se ve en todo el país y el mundo a las 20 horas los sábados ahí estamos también con repeticiones en la semana ah bueno 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 entonces te vamos a ver Mariquita dale te espero gracias gracias divina un beso chao mi vida chao Santi todos las bendiciones chao un gusto chao gracias por llamar ay pero que rica que amorosa pero viste hay mucha gente que te está es un ángel de verdad bueno yo tengo abierto el facebook y hay mucha gente que te está saludando si están como locos están como locos con vos si sabes porque están como locos ahora porque desde el domingo está explotando facebook con el tema de que el domingo me entregaron un premio ah muy bien eso contanos contanos un premio muy importante este el premio raíces por la trayectoria que bien y realmente para mi fue una sorpresa porque yo no me imaginaba lo que era el premio en si claro ahí tengo unas fotos les voy a mostrar después bueno este es una belleza artística ese premio esculpido en madera porque da lo que ellos quieren es que ese premio parezca que está esculpido en una raíz por eso es la madera y se pesa todo porque como yo era uno de las de los premios especiales me dieron el más grandote que salto como este este micrófono así de alto y gordote así una maravilla que lindo el reconocimiento por tu trayectoria tu carrera además de quien venía porque es una asociación de periodismo internacional que nuclea a periodistas de todo el mundo y realmente es muy lindo que te reconozcan una trayectoria cuando vos no has hecho más que amar tu trabajo y que no te ha llevado ninguna otra cosa más que poder compartir con la gente que va a verte o te escucha o te ve lo que vos sabés hacer y brindárselos con todo el amor del mundo para que se entretengan lo pasen bien de forma hasta como terapéutica ¿no es cierto? o sea que yo cuando armo los shows me fijo mucho en eso me sale naturalmente ¿no? pero me fijo en eso como armar la línea ¿no? del show empezar con un tema y cortarlo y poner un stand up donde la gente participe a mi me encanta que el público participe de mis shows entonces en cada stand up que hago entre tema musical y tema musical siempre hay una encuesta en el público o una pregunta de algo o cuento un cuento y después al final digo ay me olvidé ¿cómo era que terminaba? ¿a vos qué te parece? ¿cómo termina esto? ¿qué estaba haciendo el marido por ejemplo? como que me olvidé claro entonces todos contestan cada uno lo que les parece claro entonces contesta y el otro de la otra mesa se mata de risa porque dice no, eso no bueno y al final también hacemos un ejercicio de yoga ah, qué lindo un ejercicio de yoga en Yoda porque no es en serio es en Yoda claro sí, sí, sí es un ejercicio de yoga donde empezamos en serio con el ejercicio pero terminamos viste a los gritos a la platea es una cosa hermosísima y bueno y eso es lo que a mí me encanta que la gente participe yo sé que el público llega de una manera todos de alguna manera traen una mochila porque hay cosas que es muy difícil olvidarse o por ahí como digo yo hagan de cuenta que tienen una bolsita pongan todo eso que trajeron en la bolsita y cuando entren si pueden déjenlo en el al lado de la boletería y se van a dar cuenta cuando salgan que en general eso no está no se lo encuentran porque es una forma de pasar el momento de olvidarse de todas esas penas de problemas que uno tiene todos tenemos problemas pero hay un momento en la vida que tenemos que empezar a decidir nos quedamos con los problemas o buscamos las soluciones y trabajamos en eso y vivimos en eso y entonces bueno yo aprendí yo aprendí este porque la vida también me enseñó eso este que no hay casualidades hay causalidades y uno tiene también las oportunidades de aprender a vivir mejor si totalmente y es lo que a mi me pasó con el budismo ah muy bien practicas budismo ah muy bien me encanta empecé hace años ya con con la dirección bueno yo estaba haciendo un espectáculo en la casona acá en la calle corrientes y acá cerquita si 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 y mi director yo no sabía que él era budista y yo un día no se que estaba diciendo y que si yo me dijo no y me empezó a explicar porque yo estaba equivocada en esto que estaba discutiendo que estaba mal y yo me sentía mal y decía yo no voy a poder hacer la función hoy no voy a poder hacer la función y me dice no 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 hace una cosa relajate y empezamos a invocar en el camarín ah mira y vos sabés que ese día me salió la función no te podés imaginar como nunca como nunca en mi vida que bien y entonces dije eh Leonardo porque era Leonardo Serrano es mi director ¿no? si digo mi director teatral le digo vos sabés que yo me siento diferente me dijo ah recién empezás que lindo y a partir de ahí bueno él me contactó con un grupo porque todos los barrios tienen un grupo de budismo y yo estoy en Almagro entonces fui al grupo de Almagro y me contactó con ellos y empecé a ir todas las semanas y es como una inyección de felicidad claro porque salís y te das cuenta renovado donde están los problemas de verdad y donde uno se hace problemas donde no están y a qué le tenés que dar importancia muy bien eso te hace bien que te hace feliz me cambió la vida ah está bien está muy bien está muy bien hay que aprender a disfrutar lo positivo como se dice viste vulgarmente ve del medio vaso de agua lleno y el otro bueno de otra manera con otras palabras es lo que nosotros disfrutamos muy bien qué lindo qué lindo la verdad que sí la verdad es muy bien es una señal para uno sí sí totalmente totalmente a veces uno dice ¿a dónde voy? porque a veces uno tiene problemas viste como vos contabas todo el mundo y a veces uno no sabe qué hacer es que muchas veces nos hacemos problemas de algo tan chiquito ay sí una cosa tan gigante y quizás la cosa pasa por otro lado la gente la gente del grupo para mí es mi familia claro porque es la familia que por causalidad yo encontré en esta vida qué bien no la familia que yo tenía que tener cuando nací porque la tenía a veces uno anda mal con la familia y es porque uno no la elige entonces tenemos que buscar y elegir la familia y con esa siempre vas a andar 10 puntos acá la gente está preguntando la gente sigue escribiendo en Facebook te cuento la gente está como loca con vos dice que 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 Milta Legrán te invite un día a su almuerzo así podés contar toda tu vida y no sé qué vos has estado con Milta yo te he visto yo te he visto sí he estado varias veces sí 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 hoy sí si Milta me invita yo la amo la admiro muchísimo me parece es una admiración es no 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 Milta es lo más es lo más este es un ser humano que si debe tener debe tener mucho de esto que yo estoy este de lo que estaba hablando hace un rato no de positivismo de ir para adelante porque eh llega una altura de tu vida que se nota cuando trascendes sí cuando ya no sos eso ahí que haces sino que va más allá cuando vos llegás al público de otra manera total y el público te acepta y te busca también de otra manera porque recibe otra cosa más que una conducción de un almuerzo exactamente ahí hay algo que la gente espera que es la pregunta clave de Milta porque mira te digo maravillosa persona maravillosa actriz maravillosa conductora profesional no toda mi admiración la amo profundamente le mandamos un saludo mandanos un saludo a Milta si no está mirando te quiero hacer una pregunta te lo puedo preguntar pero bueno muchos amores muchos amores oh y siempre tenía que caer en lo mismo ¿te diste cuenta? che no podíamos terminar este programa yo pensé que iba a ser una nota diferente aparte es la primera vez que charlamos así yo te conozco de otros momentos te he visto en cine bueno mucho y lo que me transmitís a mí me transmitís un ángel me transmitís una paz tenés un ángel vos sos un ángel gracias sí me encanta verte me encanta escucharte fuerte en ella y aparte me gustó me gustó como cantor siendo y la Nora tenía tan muy bien y si te pones a escuchar hay otro tema en ese disco sí está hecho en castellano que es de Aldemar Romero un clásico de la música mexicana que se llama De repente vamos a escucharlo que no te das cuenta me parece que es el 7 el 7 el número 7 ahora lo vamos a poner ahí está sí, no, es bárbaro ese tema es uno de los temas que yo más hago con amor y después te voy a contar de lo otro ahí este Conrado Rey que se está comunicando detrás del Facebook dice que sos honorable ay, gracias sos este te ama la gente te ama Mariquita como verás gracias, gracias así que bueno le escuchamos el tema escuchamos el tema a ver De repente como un niño que se vuelve adolescente como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente como si fuera brujería tu alegría me llegó tan de repente que milagro tu herida mía que manera tienes de amar de repente me murió por seguirte corriente por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente vida mía de repente caminaste en los caminos de mi mente le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu alegría en mi dolor mira mía tu locura me llegó violentamente tu tornura me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor llorไม nagar ¡Voo! Música De repente caminaste en los caminos de mi frente Le quitaste las perrugas a mi frente Y sembraste tu alegría en mi dolor Música Mi mamá, tu locura me quedó violentamente Tu ternura me llevó tan de repente Y me hiciste kemise eran el amor 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 Nosotros queremos ir a la Gran Vidriera ¿Nos podés invitar algún día? ¿Nos podés invitar a la Gran Vidriera, Mariquín? Por favor, te pido ¡Ay, le salió la voz impostada! ¡Por favor! De repente explotó este hombre Sí, se ve en todo el mundo Por Argentinísima es una de las señales como muchas señales que nosotros recibimos también de afuera, del exterior Bueno, yo me doy cuenta porque me mandan mails de Europa, de la China de África de un montón de lados, ¿no? Hay cosas que no entiendo ¿Y este qué me quiere decir? Con estos jeroglíficos que me mandan y un árabe que me está hablando que me está escribiendo Hay un cantante que yo conozco que es amigo mío, también Santiago lo conoce que es Ricardo Sabatelli que va a hacer un show en el Paso de la Plaza dentro de un poco Dice que tenés una voz preciosa ¡Ay, gracias! Tienes un cantante de jazz así que... Ajá, ¿de jazz? Tienes que canta lírico, canta jazz ¡Ah, qué bueno! Me encanta el jazz Dice que tenés una voz hermosa Gracias, gracias, gracias Así que nada, eso Bueno, quedó la pregunta ¡Ay! ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta era? ¿Qué pregunta era? No sé, no sé ¡Ay, tengo tan mala memoria! No me acuerdo ¿Qué dijiste? Si hubo muchos amores Y si yo te pregunto eso a vos ¿Qué me contestas? ¡Ay, yo no! Uno nada más Él tuvo un amor Mira ¿En toda tu vida? Sí Bueno, puede ser Puede ser Si uno pone en la balanza Este... Así, todo en la ensalada ¿No? De repente alguien Alguien Tiene una cosa diferente Es lógico Es lógico Amores hay muchos Pero lo que pasa que ¿Vos habrás tenido mucho? Los amores son diferentes Son diferentes Porque la circunstancia En la que conoces a esa persona Es diferente Total Ah, sí Entonces Vos podés tener un tipo de amor En una época Ajá Te pasó la época Viviste, cambiaste las circunstancias Te pasó algo en tu vida Sí Eh... Que suele pasar Una mudanza Un cambio Una pérdida de un familiar O lo que sea Bueno Te cambian las motivaciones Entonces Ya esa persona Que tenías al lado tuyo No... No... Es como que no te gusta más ¿Viste? Sí, sí, sí Y entonces cambias Y te gusta otra Entonces Bueno, sí Claro Uno va de acuerdo A cómo va la vida ¿No? Aparte vos tenés el amor De tu público Vos tenés que decir Siempre eso Sabes cómo es la paz Mi gran amor es el público Tenés que decir Mi gran amor Sí, no En realidad Mi gran amor es la música La música Muy bien Yo me enamoré de la música A los cinco años Cuando vi Que había un piano Que yo podía Hacer la música Bien Y hoy Bueno Yo soy tan loca Que en una época Este A mí me gustaban Los zapatos De una zapatería Que hay En la Acá en Capital En la Avenida Santa Fe Estaba de esa época No voy a decir La nombre Ni la marca No puede decirla Sí, bueno Era zapatería Nobus Que era Lo más De lo más De lo más En esa época ¿No? Yo estaba en el secundario Y entonces yo quería Comprarme esos zapatos Pero eran muy caros Los zapatos En la Avenida Santa Fe Siempre han sido Tan caros ¿Por qué? Tres veces más Que lo que cuestan En otro lado Entonces Yo quería esos zapatos Entonces Con una compañera De colegio Nos encontrábamos Siempre a tomar Un té Una cosita Ahí en una En una confitería Y en una esquina De Santa Fe Cerca de Callao Y entonces Había un piano De cola En esa confitería Y un día Yo no pude Con mi genio Le digo Me dice la otra ¿Por qué no vas a tocar un poco? Y digo ¿Me van a dejar acá? Y dice Sí, anda, anda Ay, sí Yo me moría de ganas De tocar ese piano Pues yo veo un piano de cola Y va Ya está ¿Viste? Entonces Me fui Me senté Y me puse a tocar A hacer una especie De De música Agradable Claro Como piano bar ¿Viste? La música El famoso piano bar Entre comillas Bueno Me pongo a hacer una música Improvisar un poquito Temas conocidos Algo de jazz También Que me gusta mucho Y entonces Aparece el dueño Y se para así Al lado En la cola Del piano Y me dice ¿Usted no quiere venir a tocar Este A las tardes? Hacemos un té Y usted viene a tocar acá Y yo le dije Lo miré Y estaba mi amiga al lado Y me dice ¿Y cuánto le paga? Porque la otra enseguida ¿Viste? Pero bárbaro Imagínate Yo no sabía para dónde Y la otra enseguida ¿Cuánto le va a pagar? Jim, callate No ¿Cuánto le va a pagar? Bueno, bueno Al final arregló ella Lo que el hombre Me iba a pagar a mí Por estar De lunes a viernes De seis a nueve de la noche Bueno Entonces yo iba Trabajaba Tres horitas Y me pagaba la semana Y yo llegaba A juntar En el mes Lo que costaba Ese par de zapatos Que en realidad Yo lo hice por eso Para poder comprarme Ese par de zapatos Que mi mamá No me podía comprar Pero yo quería tener ¿Viste? Y me los compré Por supuesto El último día Que cobré así Salí volando Me fui a la zapatería Y me los compré Alto Así el taco Como debe ser ¿No? Divinos Y bueno Imagínate Esa es una De mis anécdotas ¿No? Haber Hecho Lo que se llama Piano bar Haber tocado el piano Para la gente ¿No? Tango también cantaste Sí, canto Sí, canto Yo en realidad No es mi fuerte el tango Porque yo creo Que para cantar el tango Hay que tener un estilo Sí, sí Muy especial también Sí Pero sí Por ejemplo Un tema Que yo pongo En el repertorio Que canto Dentro del show Es un sábado más Ah De Chico De Chico Novarro Chico es mi compañero De toda la vida divino Tengo un tema acá Que es Cuenta conmigo Cuenta conmigo De Chico Novarro También Este Trabajamos mucho juntos Sobre todo con Sofovich Hicimos una película Este Juntos Que hacíamos pareja Y en el Canal 11 También trabajamos En un programa de Sofovich Juntos Muy gran Un gran compañero Gran compañero Aparte Un ser humano maravilloso Qué bien Qué trayectoria Realmente mía Nos quedaríamos cuatro horas más Sí Pero pasa volando una hora Ay Dios mío No nos alcanza Venga a ser dos o tres Yo me quedo mirándola Realmente es Para nosotros es un honor Tenerte Gracias Y gracias por estar Todo lo mejor para vos Gracias Mucho laburo Lo mejor La mejor onda La mejor energía Gracias Gracias Y con respecto a lo que me preguntabas hace un rato En cualquier momento Porque la característica de la Gran Vidriera Es que no tiene estudio Es un programa Es un programa que se hace totalmente en exteriores En exteriores Entonces Los decorados Son los lugares Donde trabaja la gente Ya sea un negocio Un lugar de desfile de moda Ahora estuvimos con un homenaje A Wicca Que es una asociación de mujeres Este Que protegen a mujeres Que tienen merenderos Y en todo el país Bueno Ahora Y bueno Este Vamos a venir con la cámara acá Y les vamos a A grabar un poco Cuando estén haciendo un programa Muy bien Muy bien Un placer Gracias Gracias por invitarme Un honor conocerte Y charlar con vos Gracias Nos vamos despidiendo Hasta la semana próxima En el Camino de Santiago Miércoles A las 17 horas Acá Por Sónica Más Por Sónica Más Chao Chau